Hola, muy buenos días aquí desde Eurotier visitando a Carol. Me encantaría que nos cuentes cuál es el propósito de ustedes en esta feria y qué proyectos tienen para América Latina. Buenos días a todos. Entonces, sí, yo soy Carol, que estoy responsable por la exportación de dosis de la raza Dulberga, por el cruce terminal especialmente. Y en Eurotier estamos aquí porque hace varios años que no ocurrió la feria y hay siempre muchas personas de todo el mundo que viene, particularmente de la Europa del Este, de Rusia y todo eso. Y hay menos gente de América Latina, pero ya estamos bastante presentes en este continente, que es el primer continente para el número de vacas y de novios que se exportan en el mundo por la carne. Entonces, ya tenemos proyectos en Colombia especialmente, vamos a tener otro en Bolivia, ya estamos en México, en Costa Rica, en Chile. Entonces, es realmente un continente muy importante para nosotros y que para nosotros el cruce terminal sobre raza local es el futuro para hoy en día. Algo interesante para comentar es sobre la rentabilidad. ¿Qué significa producir? ¿Por qué es un buen negocio? Es un buen negocio producir con la Dulberga en cruce porque se va a llevar mucha carne, mucha más carne y conformación al ternero. Si tiene una vaca local como la Brahman o como una, puede ser también una Nostain. El ternero le va a, cuando va a nacer, no va a parecer tan gordito, tan pesado, pero con el desarrollo poco a poco, después de unos meses, va a ver que está con un peso más grande, con una conformación mucho mejor que su madre y al final al matadero va a pesar mucho más y con una mejor conformación. Entonces, con los mismos gastos, con la misma área, le va a producir más carne. Entonces, económicamente es muy interesante. Bueno, nos encanta acompañar a Carol en este propósito de promover en Latinoamérica esta raza tan particular. Es aquí nuestro compromiso y esperamos encontrarnos pronto entonces en Latinoamérica. Sí, por supuesto, porque también el continente de Sudamérica es uno de mis preferidos y que a mí me encanta ir allá. Entonces, hasta luego en Sudamérica.